hola hola amigos como están sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo muchísimas gracias por acompañarme bueno pues el día de hoy este voy a ir a comprar algo de algunas cositas que me están haciendo falta acá en la tiendita bueno es tomate y este cal bueno mi nena ya está desesperada porque ya se quiere ir desde hace un rato nada más que yo estaba esperando que este bajara un poquito el sol de hecho todavía sigue haciendo calor pero me urge ir a comprar este algunas cositas espero me puedan acompañar durante este vídeo y sean todos bienvenidos ya venimos acá miren para tomar el transporte y pues aquí va mi nena se puso a cargar la mochila pero no vayan a creer que tenga este bastante peso solamente son dos pañalitos y su toallita de mi bebé nada más y como vamos a ir rápido no vamos a tardar más de una hora una hora y media pero pues ella le gusta cargar la mochila nadie la puso a cargar sino ella se lo quitó acá a su hermana que también viene acá con nosotros y este pues vamos a ver cuánto tiempo este tardamos en agarrar lo que es el transporte ya llegamos acá en la parada miren y pues este acá es donde tomamos lo que es el transporte vamos a ver a qué horas pasa pues ese es el detalle con nosotros que pues a veces tarda este una media hora hasta una hora hemos esperado acá el transporte y otras veces que bien rápido así es que ojalá corramos con suerte y que pase rápido y bueno pues mi hija se tuvo que regresar porque habíamos hecho un pedido de la cremería y este y pues ahorita acaba de pasar en la moto entonces pues mi hija se tuvo que regresar a recibirlo mientras estamos todavía acá esperando lo que es el taxi pues ya llevamos media hora un poquito más de media hora esperando pero todavía no pasa el taxi vamos a ver cuánto tiempo más va a tardar de esta manera es como cargo a mi bebé miren acá mi hija ya me ayudó a hacerle el nudo acá ya me ayudó a hacer el nudo acá miren y esto es para que yo pueda tener este libre las manos y así poder este cargar algunas cositas que tengo que comprar pues ya seguimos esperando el taxi acá ya tiene como una hora que estamos esperando y pues ya me pasó el paletero y pues mejor mi hija compró una paleta porque estar esperando acá y es que pasan los taxis este o el transporte por acá pero pasan lleno entonces pues vamos a seguir esperando otro rato a ver si no pues nos vamos a regresar que jojo porque ya tardamos bastante y pues gracias a dios ya llegó el taxi ya viene taxi miren ese taxi es la que pasa por este lado así es que gracias a dios ya nos vamos acá ya tomó mi hija el carrito ella siempre le gusta agarrar este carrito y luego como no compramos mucho pues ella siempre agarra este pequeño carrito para poder meter las cositas y acá ahorita estamos en el área de pañales pues acá estos pañales que vamos a elegir acá son los que utilizo para vender en la tiendita no compro por caja sino así por paquetito pequeño ya que se vende muy poco lo que son los pañales y también voy a agarrar un paquete para mí pero bueno para mi bebé pero porque estoy utilizando pañales de tela en el día y nada más en la noche le estoy poniendo pañal desechable en lo que a lo mejor voy a adquirir otros pañalitos ya que ven que nada más les mostré en el vídeo anterior o un vídeo en donde les mostré cuántos pañales había comprado creo que son seis pañalitos nada más y pues si necesito algunos otros también para poder este ya no utilizar lo que son desechables pero si a mí se me hace muy cómodo utilizar este desechables en la noche y así no tengo que cambiarlo todo a cada rato y acá pues voy a utilizar este voy a llevar también lo que es este bolsitas ya que lo utilizo para pan y pues acá ya llegamos en el área de dulces una vuelta más chica la más chica que ella y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y acá viene el chico, miren, que nos ayudó a traer lo que es el bulto de cal, ya que pesa. Ya lo vino a dejar acá en el transporte para poder irnos ya a casita. ¿Ya lo haces todo? Muchas gracias, ¿eh? Ya llegamos, miren. Para comprar estas cosas, nos tardamos más de lo que según íbamos a tardarnos, una hora y media, pues nos tardamos como tres horas y media. Porque como una hora esperamos el transporte, pero pues ya llegamos, gracias a Dios, ya estamos acá en la casita. Ahorita ya les muestro lo que compramos. Pues así está el tomate que encontramos, miren, no está tan de buena calidad como es el que me vienen a dejar acá. Pero pues nos va a sacar de apuros, ya que por acá cerca nos queda un invernadero, se me fue el nombre. Un invernadero y nos vienen a dejar este tomate, pero pues ahorita dicen que no tienen, entonces tuve que ir a buscarlo en el centro. Y pues viene este, así miren, entre rojito, naranja y verde. Y perfecto, porque así se va todo. Se van yendo primero los maduritos y van quedando los verdes. Y pues bueno, como pudieron observar, ya llegamos, ya este, pues acabamos de meter la caja de tomates acá en la tiendita. Acá tengo también lo que es el chile, miren, este creo que no les mostré cuando lo compramos. Pero les agradezco mucho por haberme acompañado en este video, acá me voy a despedir. Porque pues ya, este hizo a largo este video creo. Y este, ay no, me voy a quitar ese cubrebocas porque hace mucha calor. Y eso que ya es tarde ahorita, según nos íbamos a tardar bien poco, pero pues se hizo más largo esto. Y pues hasta acá, este, me despido, muchísimas gracias, adiós, que Dios les bendiga.